En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro aprobó un bono único de unos 2.227 dólares para aquellos trabajadores que se jubilaron entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de mayo de este año. El anuncio lo hizo durante una manifestación en Caracas por el Día Internacional del Trabajo. Maduro indicó que el pago de este bono será en tres partes y además indicó que estudiará la posibilidad de compensar a jubilados de años anteriores a 2018. El presidente también anunció la creación de un fondo especial de financiamiento de proyectos para trabajadores que desean financiar una cooperativa o proyectos laborales. Además, aprobó la creación del Banco de los Trabajadores Digital, según él, para apoyar a la clase obrera y bancarizar a los trabajadores digitalmente. Gracias. 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 Gracias.